Sistema Chen Este es un sistema muy bonito Sí, da mucha energía, es un poquito diferente Podemos integrarnos todos a la forma Con la maestra Ana María La intención del Día Mundial del Tai Chi Es compartir energía Esta ola de energía Nutra nuestra ciudad Vamos a abrir un poquito las puestas de los pies Este sistema es un sistema Conectamos manos a él Peso hacia la izquierda A la izquierda Y vamos a abrir un poquito de peso Aquí tenemos un jabón Abrimos la punta del pie derecho Peso en la perna derecha Y avance Pasa un poquito de peso a la izquierda voy en el mismo peso atrás y bloqueo con la izquierda en el patacón y en la derecha y un peso en la pierna derecha y uno, dos, tres peso en la pierna derecha abrimos el brazo, brazos en el bloqueo peso en la pierna izquierda y agua peso en la pierna derecha bajamos aquí siempre es peso, treinta, se pega calamos peso a la derecha y empurro el pie izquierdo queda un vacío agarre, fluya y abrimos ahí cambiamos el peso, metemos la punta del pie derecho y a peso hacia atrás, hacia la derecha y vamos a hacer la punta izquierda y su brazo aquí en el patacón y su brazo y vamos a hacer la punta izquierda y lo que es ¡Vamos! Pasamos de nuevo el peso en el pie, mano derecha, tenemos el pie, el derecho y la derecha, tenemos el pie izquierdo aquí, todos con el pie izquierdo aquí, ahora copiamos el peso en el pie izquierdo y pasamos los brazos, y vamos a dar una patada, y patada, vamos a ir ahí, y patada, bajamos, paseamos, vamos a dar una patada y el gano derecha, y aquí vamos a hacer unas nubes diferentes a las que estamos acostumbrados, nuestras nubes van a ser diferentes, y aquí vamos a dar un paso con la izquierda, empujo, paso por atrás, bloqueo ahí, volvemos otra vez por atrás, dos, y esta es la tercera, y empujo ahí, y vamos a girar al frente, y ahí vamos a quedarnos al frente, y vamos a dar un paso con el pie izquierdo, llevamos el peso ahí, quien no pueda levantar la pierna, no importa con la rodilla, uno, dos, tres, patada, bajamos, bajamos, bajamos y corto, bloqueo, centro con el brazo izquierdo bloqueando y corto, puño derecho, uno, dos, tres, vomimos, bien, salgamos. Muy bien, eso está bien. Gracias.